En fin, Matthew Perry murió de efectos agudos de ketamina, dice el médico forense. Se les informa, para que luego no me digan que no les dije, el forense dijo que el ahogamiento y la enfermedad coronaria y los efectos de un opioide contribuyeron a la muerte de Matthew Perry. Y ese opioide es... La ketamina. La ketamina. ¿Qué es la ketamina? La ketamina es un anestésico, fíjate, yo tengo como la pastillita, es un anestésico que se usaba antes en animales y después se suavizó, y se usa para cuando tienes muchísimo dolor, te acaban de operar, te van dando dosis y te dan un tratamiento, empiezan con más grande y te lo van quitando en pequeño. Entonces dicen que él, como te lo habían operado de no sé qué, le daban algo parecido a test de ketamina. Pero un test de ketamina tienes la pastilla y la tienes que moler y la tienes que poner, entonces dicen que se echó demasiado brebaje porque algo le dolía. Mira... Fue sobredosis, ¿no? Sí. Tuvo problemas siempre con la bebida y con el uso de drogas por décadas, dicen, pero este anestésico con propiedades psicodélicas, y por lo cual mucha gente lo consume de manera ilegal para buscar sus propiedades psicodélicas, fue lo que ayudó o propició su muerte. Esto lo dijo el forense del condado de Los Ángeles en el reporte de la autopsia que se dio a conocer el viernes. Pero fue por eso que se ahogó, estaba tan relajado, como dices aquí, la psicodelia. Psicotrópico. Que fue por eso que se ahogó, estaba ahí en... Y tenía una enfermedad arterial coronaria, o sea, además tenía un problema del corazón, y pues nada, eso fue lo que sucedió. Efectos agudos de la ketamina como poderoso anestésico, y pues también se ha conseguido que la ketamina se le regrese a algunos doctores como terapia alternativa para la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y otros problemas mentales difíciles de tratar, y hay quien la usa de manera recreativa, aunque está prohibida para ello. Eso fue lo que mató a Matthew Perry, y eso ya se dio a conocer en el reporte forense. Muy bien, vamos a hacer un corte... No, muy bien, no, muy mal. Así, en medio de todo esto, y ante tantos cambios, vamos a hacer un corte y regresamos a la taquilla. No se vayan.